Estas horas, mediodía del día viernes, ya con un 85% de despliegue en todo el país de nuestro plan democracia. Tenemos 155 mil efectivos de fuerzas militares y de policía, y vamos a tener un cubrimiento del 100% de aquí a las 6 de la tarde. 100% quiere decir todos los puestos de votación y todas las mesas. El material electoral ya está en las jurisdicciones correspondientes, no ha habido hasta el momento cambio de localización de los puestos ni de las mesas. Y en los sitios donde se ha detectado un riesgo más alto, que son 16 municipios en todo el país, hay un esfuerzo extraordinario desde hace dos días de la fuerza pública. Esos son 12 municipios en Norte de Santander y cuatro más en otros dos departamentos de Colombia. Las zonas que han tenido dificultades de orden público y sobre todo de temor de la ciudadanía, como Catatumbo, como Tumaco, tienen ese esfuerzo extraordinario ya al 100% de despliegue de la fuerza pública. Ministro, hay un candidato que ha convocado a la gente para que salga al final de la jornada electoral a las calles, a las sedes de la registraduría, unas concentraciones que aparentemente están prohibidas por la ley. ¿Qué está previsto por parte de la fuerza pública por si esas concentraciones llegan a irse más allá, digamos, de lo pasivo? Enforzar la ley. Hasta el momento lo que está en la legislación especial para elecciones es que después del cierre de las mesas, cuando ya se ha dejado de votar a las cuatro de la tarde, no puede haber concentraciones hasta el día lunes. Y eso lo va a enforzar la fuerza pública. Son estas, ministro, las primeras elecciones sin las FARC en el escenario político como grupo armado. ¿Han hecho ustedes de pronto cálculos de qué organizaciones quedan donde tengan ustedes como el ojo y la lupa puesta para evitar alteraciones? ¿Y qué esperan las primeras elecciones presidenciales en las FARC? Es cierto, estas son las primeras elecciones presidenciales sin las FARC amenazando las elecciones, sino por el contrario, más bien participando ya en política de manera desarmada. Esa es una gran noticia para vastos territorios del país. Donde, por ejemplo, aquí donde estamos en Putumayo, hubo una presencia notoria de violencia que hoy ya no está y que ha hecho que esta zona tenga mejores niveles de seguridad y de tranquilidad. Y así se da en muchas otras regiones, en el norte, en el occidente, en el centro de Colombia. De manera que la invitación es que con este nuevo clima y con la presencia de la fuerza pública en el 100% de los sitios de votación, la gente acuda masivamente, los ciudadanos, en compañía de su fuerza pública, a votar el día de hoy. Ministro, ¿qué mensaje le da a ustedes a las organizaciones criminales que han generado su sobra, especialmente en el Catatumbo? ¿Y qué puede decir usted de los panfletos que también han generado polarización en la zona del norte de Santander? Ayer estuvimos con el mando militar y policial en el Catatumbo. Hicimos un repaso muy detallado en Tibú, de todo el operativo para los municipios de alto riesgo, que como digo son 12 en el norte de Santander. Y al mismo tiempo se hizo un repaso de todo el departamento y el general Naranjo lo hizo también en Ocaña con los alcaldes. Lo que podemos decir es que todo el operativo está ya en pleno despliegue en el norte de Santander. Que vamos a derrotar el domingo en Catatumbo el miedo, que la gente pueda votar sin ninguna preocupación por su seguridad, ni en ese momento ni posterior, y pueda depositar su voto por su candidato predilecto en toda libertad. Para eso estamos haciendo ese gran esfuerzo en los más de 3 mil mesas que hay en el norte de Santander. ¿Y con los grupos de inteligencia, dónde vienen esos panfletos, ministro? ¿Con los grupos de inteligencia que han podido determinar de dónde vienen esos panfletos que han generado tantas obras? Nosotros hemos adoptado un protocolo muy sencillo en este tipo de amenazas. Se reciben como si fueran ciertas, se toman las cautelas suficientes y después se investiga su fuente y su veracidad. Eso es lo que está pasando en este momento. Se recibieron, se reforzó Catatumbo, independientemente de su autenticidad o no. Lo importante es derrotar el miedo. No es un problema tanto de orden público, que lo es, y vemos los enfrentamientos que ha habido entre grupos armados. Es decir, un problema legítimo de miedo de la gente contra el cual vamos a combatir para que la gente se sienta acompañada por su fuerza pública este domingo en las votaciones. ¿Mirta noche empieza el cese el juego? Pues yo he dicho que todo el que decida, así sea unilateralmente, dejar de disparar es una buena noticia si es un grupo ilegal. De manera que esperemos que se cumpla debidamente y contribuya a la presencia masiva de los ciudadanos en las urnas. Ministro, Humberto de la Calle, que hoy es candidato, pero también fue compañero de ustedes, digamos negociador en La Habana, él ha expuesto una tesis que aparentemente el crecimiento de las disidencias en algunas regiones es porque a las FARC no le han cumplido, digamos, con el acuerdo y dice que el proceso está en riesgo. ¿Usted cree que algo de eso puede ser cierto o que la disidencia es únicamente un grupo narcotraficante y mafioso? Pues hasta el momento lo que hemos caracterizado de ese grupo armado ilegal es que es un grupo de crimen organizado y así lo estamos persiguiendo. Ministro, ¿ya está en qué porcentaje de la fuerza pública habrá de esas votaciones? A este momento 85% y a las 6 de la tarde de hoy viernes debe estar al 100% el despliegue en todo el país.